La semana epidemiológica 27 que abarcó del 4 al 10 de julio registró 9,237 casos de COVID-19, mientras que la semana 26 que abarcó del 27 de junio al 3 de julio contabilizó 10,073 casos. Esto representó una disminución de 8.3% de una semana a otra, con un promedio de 1,319 casos diarios. Durante la semana epidemiológica 26, el promedio de casos hospitalizados era de 974, mientras que el promedio para semana 27 fue de 908 casos ingresados. Esto representa una disminución del 6.7% de las hospitalizaciones totales. Sin embargo, para semana 26 se registraron 511 ingresos hospitalarios y 564 para la semana 27. Eso advierte un aumento del 9.3% de nuevos ingresos a hospitales. En lo que respecta a fallecimientos, la semana del 27 al 3 de julio se contabilizaron 89 decesos, mientras que del 4 al 10 de julio sumamos 83 muertes, lo que nos da un promedio diario de 12 personas que lamentablemente pierden la vida relacionada con la enfermedad del COVID-19. Específicamente, este martes 13 de julio se registraron a nivel nacional 1,569 casos, 17 fallecimientos y se mantienen 893 personas hospitalizadas, 14 en centros privados y 879 en el sistema público. Del total de hospitalizados, están 382 en UCI y 511 en salón. El 37.3% de los fallecimientos de semana epidemiológica 27 se registraron en el grupo de edad de 50 a 64 años, el 34.9 en el grupo de 12 a 49 años y el 27.7% en el grupo de edad de 65 años y más. Al 13 de julio se contabilizan 4,829 fallecimientos acumulados relacionados con el COVID-19. El 37.3% de los fallecimientos de semana epidemiológica 27 se registraron en el grupo de edad de 65 años y más. El 37.3% de los fallecimientos de semana epidemiológica 27 se registraron en el grupo de edad de 65 años y más. El 37.3% de los fallecimientos de semana epidemiológica 27 se registraron en el grupo de edad de 65 años y más.